¡Mira, mira! Se han colocado las 7... ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal donde, bueno, hoy le voy a dar un deseo a uno de los suscriptores que está en el servidor que ha conseguido las 7 esferas de dragón, ¿vale? Que se dan en eventos o se ve que hay que ganarlas, cuesta ganarlas, pero luego me pueden pedir un deseo a mí personalmente y yo, pues, hombre, si me dicen voy a tu casa, pues no, pero bueno. Estamos aquí en el servidor Dragon Ball Creative, vamos a ver lo que me va a pedir y, bueno, he comprobado que sea real, ¿sabes? A ver si voy a ir a su casa y luego no está el deseo ni nada por el estilo. ¡Chicos! Manitas arriba, os va a gustar un poco ver todo esto porque ahora vais a ver por qué, hay una canción y todo está bien, o sea, os va a gustar, ya veréis. Vamos a ver al que ha conseguido por primera vez las bolas de dragón, ¿vale? A ver, lo sé porque me ha mandado una foto a Twitter también, lo hemos comprobado, efectivamente, ¿vale? Vamos a hacernos TP a Carlos, se llama como yo. ¡Vamos! ¡Míralo! Este es el que ha conseguido todas las esferas de dragón. Por cierto, la skin creo que me encanta. Piboy, me gustan tus ubres y a mí las tuyas, que no las veo, pero están debajo. Vale, este ha sido el que... Mira, fíjate, las tiene aquí colocadas. Tendría seis bolas de dragón, que bueno, ahora mismo las veis que son todos del mismo número, pero porque las únicas esferas que hay son así. ¡Míralo! ¿Lo veis? ¡Dios! No te creas tú, o sea, cada una se reparten en eventos, es muy difícil conseguir siete bolas de dragón, pero al final ha sido el primero, ¿vale? Quiero que me las dé. ¿Por qué he venido a su casa? Bueno, está su casa, vamos a verlo un poco por encima. No, no tiene muchas cosas. Parece que acaba de venir, pero sí que lo he visto participar en un montón de eventos y demás. ¡Míralas! ¡Oh! ¡Despegala de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, dámelas! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Las quiero! ¡A ver! Bueno, tiene ocho. ¡Tiene ocho! ¡Oh! ¡What! ¡Ocho! ¡Son siete! Bueno, si os fijáis, son reales, ¿vale? Y ahora las tenemos que soltar en una parte donde hay que pedir el deseo y nos mandan luego, nos hacen un TP al dragón. O sea que, a ver, espérate, que me van a hacer TP los admin, que están aquí Fran y Anju, ayudándome con esto, porque esto nos hemos quedado en plan... ¡Oh! ¡Mira! Bueno, este es el sitio. Este es el sitio donde hay que llegar y colocar las siete esferas de dragón, ¿vale? Creo que está esto... ¿Dónde está? Ah, cerca del centro comercial, que ahí es donde la gente pone sus tiendas para vender las cosas. O sea, estamos cerca, fíjate, estamos en la ciudad. Vale, ¡vamos! Aquí es donde se colocan las siete bolas de dragón. Esto va a gustar, ya veréis. Hay mucha gente conectada, ¿eh? Mira. Ya veréis. Creo... Bueno, no lo sé si... Una vez tenemos las esferas, debería de salir esto. Vale, le ha dado. Hay que bailar un poco la música de Dragon Ball. ¡Mira, mira! ¡Se han colocado las siete! Son siete, mira. La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿vale? Yo las tengo aquí. Míralo. ¡Bien! Bueno, si veis que se escucha un poco lagueado, lo acaban de teletransportar. Si veis que se escucha un poco lagueado, lo han teletransportado aquí al dragón, es porque, lógicamente, hay muchos jugadores en el servidor. Hay un montón, creo que son casi noventa. Entonces, se escucha un poco lagueado, pero la canción se escucha muy bien, ¿eh? Bueno, ¿sabéis cuál es el deseo suyo? Que salude a su mamá. Entonces, Carlos Shock, le mando desde aquí un saludo a tu mamá. Escúchala. Escúchame, mamá de Carlos Shock. ¡Tu hijo ha conseguido siete esferas de dragón! Te mando un saludo. Y es que, me voy a desnudar y todo, porque esto es serio. Un saludo a la mamá de Carlos Shock. Ese era el deseo. Bueno, aparte, como ha conseguido las siete bolas de dragón y ha sido el primero, si os fijáis, no tiene el rango ni de Saiyan ni de Super Saiyan. Se lo voy a regalar. Se lo voy a regalar. Estas esferas son en eventos. En eventos es donde se consigue. Le voy a poner el comando para regalarle el comando de Saiyan. Se tiene que desconectar y volver a conectar. Creo que lo he puesto bien, puede ser. Espérate, lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar arriba. Creo que lo he puesto bien. No lo tengo muy claro. Bueno, luego lo reviso en la máquina, pero... Ah, no, 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 sorry. You don't have... Bueno, no tengo permisos. Pero bueno, le voy a dar el rango youtuber. O sea, el rango youtuber no. El youtuber soy yo. Le voy a dar el rango de Saiyan. No el Super Saiyan, que puede volar, pero sí que el Saiyan, ¿vale? Está todo lleno de Super Saiyan. Porque haya un Saiyan Man, creo que estaría bien. Porque ha conseguido las bolas de dragón. Mira a Anjutares. Bueno, está feliz con las bolas. Mira cuánta gente aquí. ¿Vale? Y un saludo a la mamá de Carlos Shock. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, para el próximo evento, lo quiero avisar, porque... Si os pilla por aquí, por el servidor... Espérate, ¿dónde está Fran? Aquí. Zona Parkour. Quiero que me lleve a la zona de Parkour para que veáis el próximo evento que vamos a hacer aquí en el servidor. Sabéis que a veces repartimos una bola, repartimos dos bolas, dos esferas de dragón, repartimos diamante, lo que podemos. Cosas que son normales. ¿Vale? Vamos a ver si me llevan a la zona de Parkour nueva que han creado. Y es un Parkour, es una carrera de Parkour para los jugadores que estén por el servidor. Lo haré la semana que viene. Por la tarde, no lo sé qué día, no lo sé. Puede ser que el sábado, a partir del jueves, lo voy a grabar. Si estáis en el servidor, pues os podéis estar, ¿vale? Y si conseguís las esferas, en Twitter me lo avisáis. Me decís, he conseguido las siete esferas de dragón. Y yo compruebo que sean reales, ¿vale? Bueno, esta es la nueva zona de Parkour que han hecho. Fíjate qué locura tú de... Madre mía. Bueno, te puede tocar cualquier zona de Parkour, ¿sabes? La cosa es llegar el primero hasta el final. Creo que hay para diez jugadores, no lo tengo muy claro porque yo el evento no lo he hecho. Vale, serían tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce. Lo normal es que participe yo. Bueno, todo lo que veis por atrás a lo mejor son zonas que estamos creando para eventos. Vamos a ver, ¿me puedo pasar este Parkour? Parece fácil este. Este parece muy sencillo, pero... A ver... Pues no. No te creas, ¿eh? Porque si pillas carrerilla o lo que sea... A ver... Bueno... Pensad que si me caigo... Ostras, tú de aquí a allí hay que dar un solo doble salto. No, sí, hay que dar un doble salto. O sea, es que cada zona parece difícil, pero más o menos tiene el mismo recorrido, ¿vale? Por ejemplo este, ¿cómo es esto? ¿Me tengo que tirar ahí, en serio? No tengo ni idea. Ya os digo, es la primera vez que lo estoy viendo el evento con vosotros. ¿Esto cómo lo hago yo? ¿En serio? ¿Por aquí? ¿Tengo que ir saltando? Dios, qué raro, ¿no? No lo entiendo. Esta parte sí que no la entiendo. Menos mal que no me ha tocado jugar en esta parte porque os prometo... Bueno, es por aquí. ¡Madre mía! ¿Y ahora? ¿Qué dices? ¡Oh my goodness! No entiendo, no entiendo esta zona. Esta sí que es liosa. Todas las demás no. Porque mira, esta es lo malo que tiene agua y tienes que ir poco a poco, pero... La velocidad de cada una es similar. O sea, esto va a ser un evento de parkour muy grande. Mira, esta de lava me gusta. A ver, me tiro aquí. ¡Oh! ¡Hop! Esto es un poco difícil, ¿no? Posiblemente a lo mejor lo que hago yo es luego... ¡Uy! ¡No! Me han troleado. O sea que, bueno, va a ser esta semana. Para el fin de semana, ¿vale? Petar el vídeo, chicos, a manitas arriba. Espero que os haya gustado la musiquita, el saludo a la mamá de Carlos Shock. Y las siete esferas de dragón. Y ya os digo, si conseguís siete, foto a Twitter, me lo enviáis. Y listo. Un saludo y hasta la próxima, gente. ¡Bótame like! O pequeños. Ahora le voy a dar el rango. El rango Saiyan. El normal. El normalito. ¡Bótame like!